Y a partir de mañana 1 de julio empieza a regir la ley 187 de diciembre del 2020 que pretende disminuir la cantidad de plástico de un solo uso en nuestro país. Por eso se encuentra ya con nosotros el diputado proponente Edison Brose. Bienvenido a Next Noticias. Esta ley 187, una victoria para el ambiente de Panamá. Hola Madre, claro que sí, estamos bien contentos, no solamente para el ambiente, sino para todos. Y es un paso importante que pone a Panamá en una posición sumamente visible en el radar ambiental internacional. Puesto que esta ley comienza en implementación el día de mañana y en los 27 países de la Unión Europea comienza el día sábado. Entonces imagínate, qué bueno que en Panamá también estamos avanzando en varios aspectos a nivel ambiental. Eso es muy positivo para el país, sobre todo en momentos que tenemos que mejorar nuestra imagen a nivel internacional. Súper importante. Y definitivamente que crear una conciencia medioambiental, equilibrado con lo económico puede resultar una tarea bastante difícil. Por eso me gustaría que aprovecháramos para explicarle a la población cuáles son los beneficios de esta ley. ¿Por qué es tan importante empezar a reducir estos plásticos de un solo uso? Bien, mira, te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo que a todos nos va a dejar escandalizados porque todos lo estuvimos cuando lo escuchamos. Los microplásticos son los materiales más abundantes en todas partes. Se ha encontrado incluso en la placenta humana, en la sangre humana, en el cuerpo, en el aire, en el agua embotellada, en la sal, en absolutamente todos los sitios han encontrado microplásticos. Y el mundo entero está diciendo algo tenemos que hacer. Por eso es que las mayores y más importantes economías del mundo han decidido reducir los plásticos porque el mejor residuo es el que no se genera. Muchos han escuchado todo esto de las tres R's que es reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cuál es la primera? Reducir. Y es por eso que ante una problemática de tanto plástico a nivel mundial que no se está reciclando, el mundo entero ha dicho vamos a reducir porque todos esos materiales que son a base de plástico también los tenemos pero a base de materiales biodegradables. Es decir, ¿qué se van a degradar? ¿Qué van a desaparecer? ¿Qué no van a ser un problema ambiental? El mundo está enfrentando una serie de desafíos al punto que hoy tenemos cinco islas de plástico a nivel mundial. Cinco islas de plástico a nivel mundial y esto no solamente nos afecta a la fauna marina, a la belleza escénica, no, esto también afecta a la salud. Hemos visto como ya científicamente se ha probado que muchos de los peces que estamos nosotros, con los que nos estamos alimentando, tienen plástico, vienen con plásticos, con microplásticos. Entonces esto supone un problema también para nosotros porque nosotros somos los que nos comemos esos peces y a su vez ellos están comiendo plástico. Entonces, por ende, estamos ingiriendo plástico y esto hay que regularlo. Y es por eso que estoy bastante contento porque fue un trabajo que no fue fácil. Tomó cerca de dos años, y se los comento, cerca de dos años porque las políticas de alto impacto tienen toma tiempo porque hay muchos actores involucrados. solamente a nivel de servidores públicos, les quiero mencionar que para que esta ley pueda cumplirse y se haya discutido así, hay cinco o más entidades que tienen que ver. Por ejemplo, no solamente el Ministerio de Ambiente, está ACODECO, está el MINSA, está Aduanas para prohibir todo lo que es la importación, entre otros. Entonces, llegar a un consenso sobre todos los materiales plásticos que incluye esta ley no fue fácil porque había que ponderar, por un lado, el aspecto ambiental, por otro lado, el impacto económico, pero se logró. Hicimos sesiones titánicas, sesiones que tomaron horas, debatimos artículos por artículos. Yo recuerdo a veces que nos tomaba hasta tres horas llegar a un consenso en un solo artículo. Entonces, imagínate el trabajo que hay detrás de todo eso. Pero yo estoy muy contento también por el apoyo que fuimos recibiendo de todas las bancadas, apoyos de muchos actores de la sociedad y que llegásemos a hacer una ley que es importante y que pone también a Panamá en una posición de hito a nivel internacional. Porque te comento y les comento a todos los que nos escuchan, esta ley hoy en día es referente para toda la región. No es solamente una ley que reduce los plásticos. Es una ley que es la más completa de la región y que es modelo de la región en estos momentos. De hecho, estoy junto con ONU Medio Ambiente, estoy impulsando un proyecto que es para la reducción de la contaminación marina, que tiene toda una sección de plásticos de un solo uso, inspirada en la ley panameña. Y en lo que nosotros hablamos, hay parlamentos que están tratando de lograr la aprobación de esta ley y sobre todo con el alcance que tiene este proyecto. Porque te doy un ejemplo, este proyecto no permite lo que se conoce como el greenwashing. ¿Qué es eso del greenwashing? Que te dicen algo que suena ambiental, pero en realidad no es tan ambiental. Por ejemplo, muchos habrán visto que hay carrizos que dicen son carrizos a base de plástico degradable, a base de plástico oxodegradable, que al final eso no se degrada. Eso es lo mismo, es plástico. Bueno, esta ley le pone el cascabel al gato y no permite esas alternativas falsas. Y todo lo que sea reemplazo, tiene que ser un reemplazo biodegradable que no contenga plástico. Entonces, esta ley logra un alcance sumamente importante que está tratando de ser replicado en muchos países de la región. Y quiero darles una información que me parece muy interesante y ojalá podamos animar a mucha gente joven también a que se inspire, podamos tomar estos pasos. ¿Ustedes saben cómo comenzó todo esto? Comenzó con una campaña totalmente ciudadana que iniciamos en el año 2018 que se llama Sin Carrizo Porfa para evitar que las personas no utilizaran los carrizos y hacer conciencia sobre todo el tema del plástico desechable y cómo nos impacta. Esta campaña fue bien acogida, fue una campaña muy bonita, comenzó por redes sociales, se fue viralizando varios actores, fueron organizaciones ambientales, medios de comunicación y sobre todo las personas. Mucha gente joven empezó a hacer conciencia al respecto y desde ese entonces ya empezamos a ver cuando vamos a los restaurantes, los carrizos de papel, carrizos de papel que no se veían antes en el 2018, todo era plástico, todo era plástico, los envases, todo venía en plástico, todavía hay mucho que hacer, pero ya sin la ley, durante todo ese tiempo empezaron a haberse cambios y la ley lo que ha hecho es reforzarlo y además también incluye una gran variedad de productos plásticos de un solo uso que no van a estar en el mercado. Entonces eso también permite lo que es la fiscalización y la implementación de una ley donde tú puedas ver los resultados de la ley. No es algo de vamos a ver si se logran en 10 años los resultados, no, aquí es sencillo, los productos simplemente se van del mercado, quedan completamente prohibidos todos esos productos de plástico de un solo uso. Importante, importante diputado. Hay que resaltar muchas cosas de las que acaba de mencionar, porque por un lado muchas personas cuando ven estas campañas en contra del plástico, sobre todo este plástico de un solo uso, dicen, ay bueno, pero es que eso nada más es para los animales del mar, para la fauna marina y no se dan cuenta como también pues trae repercusiones a nuestro cuerpo, a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Así que definitivamente importante eso y también lo otro es que sea pues un hito en nuestro país y que sirva como ejemplo para la región y que se puedan hacer también, se puedan hacer réplicas de esta ley en otros países, porque estuve leyendo que en otros países se ha logrado hacer a través de municipios, pero nada de manera de una ley nacional. Así que estamos marcando pues tendencia con esta ley que le hace bien no solamente al país, sino también a la región. Ahora me gustaría que habláramos específicamente. Entiendo que esta ley va a ser de forma progresiva. A partir de mañana 1 de julio empiezan a prohibirse ciertos artículos. ¿Cuáles son los que empiezan a regir a partir de mañana y cómo se hace este cambio progresivamente? Porque entiendo que es hasta el 2023, ¿no? Así es, así es. Mira, voy a mencionarles los artículos que entran a partir de mañana. Los hisopos plásticos para el oído, los palillos de oído. Esos entran a partir de mañana. Los cobertores de plástico para la ropa y la lavandería. Ese que cuando uno lleva la ropa le da un cobertor que lo usas por muy poco tiempo y para la basura. Bueno, esos cobertores también. Lo que son las varillas plásticas para globos. Esas, los sticks para los globos también. Los palillos de plástico para dientes. Los palillos cóctel de plástico. Los palillos para los caramelos. Yo recuerdo en la época de la escuela que la gente compraba sus caramelos. Bueno, hubo un tiempo donde los caramelos generalmente venían en los palitos de papel. Y de la nada empieza a salir todo plástico, plástico, plástico. Bueno, esos son unos de los artículos que también se van. Los anillos para latas. Esos que son muy comunes y los vemos en las fotos cómo afectan a las tortuguitas, a los animalitos y que recomiendan cortarlos. Bueno, esos también se van. Entonces, esos son los que entran a partir de julio 2021. Es decir, mañana. Hay otros artículos de plástico que también han sido incluidos. Por ejemplo, los empaques de plásticos para huevos. Es sorprendente cómo uno va al supermercado y dice, oye, ¿por qué si toda la vida habían sido de cartón? ¿Por qué de la nada empezamos a dar plástico, plástico por todas partes? Entonces, eso es uno de los que se va también en 2022. Los revolvedores de plástico también se dirían en el 2022. Y los platos plásticos desechables también se van en el año 2022. Y para el 2023 se cierra con los que son los carrizos de plástico que no son solamente los carrizos que a uno le entregan en los lugares, sino también esos que vienen pegados a la cajita en varias cajitas así tipo tetrapak y tal. Todos esos van a venir ahora de papel. Entonces, ha sido un esfuerzo que hemos hecho en conjunto con diversos grupos de la sociedad para sentarnos y ponernos todos de acuerdo y decir, hey, tenemos que hacer que Panamá avance en esto y que Panamá pueda también hacer gala de las bendiciones ambientales. Yo considero que Panamá tiene mucho que explotar a nivel ambiental. Diputado, ya para finalizar, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarles qué será de la bancada por la libre postulación para el día de mañana. ¿Qué pretenden hacer en la Asamblea? ¿Van con un candidato propio? Mañana vamos a dar todos los anuncios, así que estén pendientes, no se lo pueden perder, estén pendientes en todas las redes sociales, en todos los canales. Mañana vamos a estar anunciando cada una de las decisiones que hemos tomado. No nos adelanta nada el diputado. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Next Noticias. Que tengan buenas noches. Chao.